Amiguitos, la receta de hoy de estos riquísimos panquecitos Un pastel o pastelitos de zanahoria Vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo unas riquísimas mantecaditas De estas cuadraditas Vamos a hacer unas mantecadas de zanahoria, de pastel de zanahoria Bueno aquí tenemos ya los ingredientes Tenemos aquí lo que son dos tazas de harina O ya sea 225 gramos O ya sea media libra Tenemos aquí lo que son 10 gramos de royal O ya sea una cucharada Y tenemos aquí una taza de azúcar O ya sea 225 gramos O ya sea media libra al mismo peso de la harina Tenemos aquí tres huevos Tenemos aquí una taza de aceite O ya sea 200 mililitros Tenemos vainilla al gusto Y tenemos aquí 100 mililitros de leche O ya sea media taza Y tenemos aquí lo que es una zanahoria grande Rayadita Tenemos aquí pasitas al gusto Pasitas al gusto Y tenemos nuez al gusto Y vamos a ponerle una cucharada de canela molida Ok eso lo vamos a poner Entonces vamos al procedimiento Para hacer estas mantecaditas Super deliciosas de zanahoria Vamos aquí Vamos a sacar aquí Bueno Ok Alright Very good Bueno vamos a agregar entonces aquí Primero el azúcar Y vamos a agregarle los huevos Y vamos a agregarle un puñito de sal Ok Así Y vamos a agregarle la vainilla Y vamos a agregarle una vainilla canela Una cucharada De canela De canela molida Así miren bien cargadita la cuchara así Ok Ahí está Bueno Entonces vamos a darle máquina Kaymen Como weekend Vamos a agregarle Ok Vamos a agregarle Sint speakers Quislar 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 Vamos a darle unos 2 minutos de batido aquí. Vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar de aquí la harina con el cordial. Vamos a agregar la media taza de leche. Vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar la nuez. Vamos a agregar las pasitas. Vamos a agregar la zanahoria. Ok. Ahí está. Ok. Ya tenemos ahí. Ahora lo movemos así de esta forma. Que se revolve bien con la masa. Vamos a agregar la zanahoria. Vamos a agregar la zanahoria. Vamos a agregar la zanahoria. Ok. Y aquí vamos a agregar nuestro molde. Y vamos a agregar la zanahoria. Y vamos a agregar la zanahoria. Ok. Vamos a agregar la zanahoria. Vamos a agregar la zanahoria. Vamos a agregar la zanahoria. Ok. 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 y aquí en el otro poquito lo vamos a poner con la cuchara para que así quede bien distribuido no me estoy limpiando acá las manos y lo vamos a cocinar a 400 grados Fahrenheit o ya sea como a 210 grados centígrados vamos a ponerla a 390 grados Fahrenheit o ya sea a 200 grados centígrados bueno vamos a hornearlo y vamos a ver como nos queda así de bonitos estos panquecitos de zanahoria lo vamos a hornear por unos 25 a 30 minutos ok amiguitos así quedaron nuestros riquísimos panquecitos cuadraditos miren de pastel zanahoria miren que delicia miren una ricura de panquecitos de zanahoria ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos panquecitos de pastel de zanahoria miren una ricura miren suavecitos miren el modelcito cuadradito y ahora para estos vamos a hacer en otro video la crema de queso ok bueno muchas gracias amiguitos dios bendiga y que la paz de jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones 12 16 16 15 16